Datos curiosos sobre Miguel Hidalgo y Costilla Su verdadero nombre era Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mondarte Villaseñor Sus padres eran de origen español Perteneció a una familia adinerada que se vio afectada por constantes impuestos de la corona española que despojaba a los ciudadanos de sus fortunas Cuando era estudiante fue apodado El Zorro por su inteligencia y su destacado interés por el estudio Aunque se hizo párroco, se sabe que procreó 5 hijos Josefa, Micaela, Agustina, Lino Mariano y María Hablaba 7 idiomas, francés, español, italiano, latín, purepecha, otomi y nahuaté Al encabezar la conspiración y levantarse en armas dijo Caballeros, estamos perdidos Aquí no hay más remedio que ir a matar gachupines Murió fusilado el 30 de julio de 1811 en el antiguo colegio de los jesuitas El mismo pidió que lo ejecutaran de espaldas El mismo pidió que lo ejecutaran de espaldas